¿Qué es Corea? ¿El objetivo militar? ¿La base de Guam? ¿Un nuevo Pearl Harbor? Y esa es la pregunta de esta noche sin entrar en alarmas ni en un frenesí de guerrerista. Tenemos para este segmento a Eric de la Fuente aquí en nuestros estudios, analista internacional y tenemos vía Skype desde Tampa al coronel Evelio Otero, coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ex jefe de operaciones de inteligencia en Qatar y ex analista sobre Corea del Norte en el comando del Pacífico. Vamos a comenzar con el coronel Evelio Otero. Coronel, buenas noches. ¿Cuán cerca estamos de una opción militar aplastante con la península de Corea? Buenas noches. Bueno, todo depende de lo que Corea vaya a hacer públicamente, si va a lanzar algún misil, si va a dar alguna muestra de que están preparados para lanzar un misil nuclear. Ya ayer ellos emplazaron una serie de misiles de crucero que es mayormente antinavales, que son antibarcos de guerra. Ese es el mayor emplazamiento que tiene Estados Unidos. Estados Unidos está leyendo eso como un acto agresivo de parte de Corea del Norte, un acto agresivo como nunca lo hemos visto desde que Corea del Norte tomó el barco pueblo, el bote pueblo durante un poquito más allá después de la guerra de Vietnam. Pero estamos tomando muy en serio esto y estoy seguro de que hoy en día los seis partidos principales en esa zona del mundo están discutiendo cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos y darle el ok o no a la respuesta de Estados Unidos primordialmente de parte de Corea del Sur y de Japón, que son nuestros aliados que más serían afectados en caso de actividad. Ahora bien, Eric, el paralelo 38 está muy cerca de Seúl y se había revelado hace algunas semanas que hay 14 mil piezas de artillería de Corea del Norte ahí cerquita del paralelo 38, o sea, que llegarían a Seúl o destruirían. Se habla de que en las primeras horas morirían 300 mil personas. Correcto. Uno de los grandes peligros es que para destruir la capital de Corea del Sur o darle daños graves, Corea del Norte no necesita ni bombas nucleares, ¿no? Con todas estas piezas de artillería las puede, de verdad, tremendos daños. Una cosa interesante o fue uno de los puntos más alarmantes es cuando las Naciones Unidas, cuando China y Rusia, que consistentemente han votado contra las sanciones que Estados Unidos trató de apretar, votaron a favor de estas sanciones. 15 a 0. 15 a 0 y son las sanciones más fuertes en la historia contra Corea del Norte, contra su industria de cobre, la industria de carbón, la industria de pesca, que es importante. Eso a mí me dio una señal rápidamente que es muy posible, y lo estamos viendo acá, que las inteligencias en estos países hayan reconocido que Corea del Norte haya avanzado un poco más a un nivel de cierta peligrosidad, a que lleve a China, especialmente a China, que no quiere una Corea unificada, a que apoye las sanciones. 15 a 0 un voto en las Naciones Unidas y es algo muy importante. Coronel Evelio Otero, ¿qué es lo que se ha revelado hoy que ha causado tanta alarma del poderío militar de Corea del Norte? Que se convierta en un verdadero peligro. O sea, esa votación de 15 a 0 en la resolución de las sanciones que votó Rusia y China, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir esto que Kim Jong-un no oye a nadie y los generales norcoreanos no oyen a Pekín ni a Moscú? ¿Qué es lo nuevo que tienen? Bueno, Corea del Norte, Kim Jong-un no oye a nadie desde que empezó como gobernante de Corea del Norte. Esto lo que indica es que se ha revelado algo muy serio y lo que todavía no se ha verificado, se ha dicho, se ha mencionado, nadie lo ha rebatido, así que tiene que tener cierta certeza y cierta credibilidad. Es el hecho de que Corea del Norte puede tener la capacidad de hacer en miniatura una cabeza nuclear para uno de estos misiles. Pero recordemos algo, hay tres cosas que son muy importantes para demostrar una capacidad de utilizar un misil nuclear. Una, la capacidad de miniaturizar esa fuente nuclear, la capacidad de que haga un reentro cuando se lanza y vuelve a entrar en la atmósfera, para que tenga la capacidad de entrar sin explotar y claro, también que el misil tenga la capacidad de distancia. Así que esos tres factores son sumamente importantes. Ha habido discusiones en el mundo de inteligencia de que ya los coreanos del norte tienen esta capacidad y es una cuestión de tiempo a que lo anuncien. Pero lo que no queremos vernos es que la inteligencia haya dicho esto, lo pongan en, lo activen estos misiles y que entonces nos enteremos después de que los coreanos del norte ya han declarado un deseo y una capacidad de utilizar estas armas. Ese es el problema más importante. Y siguiendo en ese punto, el tema de la inteligencia es uno de los fallos que hemos tenido. Estados Unidos se ha basado en gran parte su inteligencia a nivel tecnológica, con satélites y tiene muy buena inteligencia, pero hay poca inteligencia humana que tengamos dentro del país. Es un país difícil de penetrar a nivel de inteligencia por un régimen sólido. Pero los chinos sí tienen gente y los rusos también. Sí, los chinos tienen gente, pero pensemos que China realmente no es nuestro aliado. Entonces estamos basados en inteligencia humana, basados en los chinos, que a lo mejor a corto plazo para resolver una necesidad o una urgencia, sí, pero a largo plazo no. Pero una de las cosas que, sin duda, como es que tenemos que estar listos para cualquier opción militar, pero todavía no podemos dejar a votar la parte diplomática, porque tenemos que tratar de prever cualquier tipo de ataque o de problemas masivos. Uno de los problemas, como aludió aquí el coronel, es que en el pasado se ha tratado de negociar. En la administración de Clinton se llegó a un acuerdo por ayuda humanitaria, por comida, que después el gobierno coreano no respetó y siguió haciendo. Durante la administración de Bush llegó a un acuerdo también que tampoco llegó a ningún fruto. Después, entonces la parte diplomática tiene poca credibilidad, pero creo que sanciones fuertes. Tratar de realmente penetrar mucho más con niveles de inteligencia norteamericana lo que está pasando, porque puede ser que una gran solución sea cómo eliminar al régimen de una manera u otra antes de llegar a una guerra mundial. Podría ser esa opción, coronel Evelio Otero. Pero evidentemente que la muerte del hermano mayor de Kim Jong-un en Kuala Lumpur, fue producto de que había una conspiración china, eso es lo que se llegó a decir, para poner al verdadero heredero que perdió esa herencia por irse a ver con un pasaporte dominicano a Tokio, Disneyland, a Mickey Mouse, estaba buscando a Mickey Mouse, aunque parezca un chiste, no fue un chiste. Y lo eliminan, así como eliminó al tío con un cañonazo, porque formaban parte de una conspiración china, eso es lo que se ha dicho, para que Kim Jong-un no estuviera ahí y buscar un gobierno más racional. Esto pudo haber sucedido y esto pudiera estarse planteando en estas horas, en vez de ir a una guerra atómica, de eliminar la dirigencia. En Corea del Norte sí, en Corea del Norte es como la guerra fría, las películas del hombre que vino del frío, The Man Who Came From The Cold, todavía tienen este tipo de interacción los chinos, los rusos, con los coreanos del norte, y nos hemos enterado, pero como dijo el compañero, es muy cierto, la inteligencia humana, que es la de personas con personas casi no existentes, con Corea del Norte y dependemos de obtener inteligencia a través de satélites y a través de barcos navales que tienen capacidad de obtener inteligencia telemétrica de los equipos de los coreanos del norte. Pero en lo que se refiere a la actuación y a los deseos y a la personalidad y la capacidad de cada uno de los líderes de Corea del Norte, pues francamente no tenemos una buena información al respecto. Sí sabemos que Kim Jong-un es loco, es un sociópata, es un psicópata, es una persona que es capaz de hacer cualquier cosa. Si yo estuviera ahora mismo en el comando del Pacífico, yo estaría mirando las reacciones telemétricas y las señales telemétricas de esos cruceros antimisiles, si están encendidos o no. Si han mandado a cargarlos con los cruceros de misiles que tienen la capacidad de hundir el tipo de barco que tengamos nosotros o no. Y de acuerdo a eso, bueno, pues tener una discusión con los actores principales de la zona, manteniendo, como dijo el colega muy correctamente, una conversación diplomática, pero con la pistola, con el gatillo y la pistola de la mano derecha listo para disparar en caso de que fuese necesario. Ese es el problema más grande que tenemos con Corea del Norte, que Corea del Norte no se sabe cómo es que va a reaccionar, no es racional y la relación con Corea, la relación con China está muy mancillada. Muy mancillada. Nos quedan 30 segundos. Coronel Evelio Otero y Erick de la Fuente. Del 1 al 10, ¿cuán cerca estamos esta noche de una guerra? Yo diría 7, yo diría 7. 7, ¿y tú? Sí, yo creo que estamos en ese rango, 6, 7, pero en vez de poner números, yo creo que lo que tiene que estar bien de acuerdo es que, como dijimos, todas las vías tienen que estar bien planteadas, una para no dejar un ataque inicial de Corea del Norte, porque responder ya puede ser muy tarde, pero a la misma vez buscar cómo resolver esto de forma diplomática si es posible. Gracias, gracias por estar con nosotros esta noche.